Ascardio realizará las jornadas Retorno a Nuestras Raíces 2023 durante este mes de abril. El doctor Bartolomé Finizola, presidente de la institución, aseguró que esto funcionará para que estudiantes y también médicos se actualicen en conocimientos y tecnología. Los días son 28 y 29 y 30. Es dirigido a personal de salud, porque claro, ahora el término de jornada se utiliza también como jornada de pacientes. Nosotros tenemos otra actividad que es jornada de pacientes, pero no solo son médicos, sino profesionales de la salud, bien personal de enfermería, técnicos, cardiopulmonares, en general, en la parte cardiovascular y pulmonar. Estimamos 600, pero no podemos más. Y virtuales lo que quieran, a distancia. Y no tiene costo. No tiene costo porque nosotros entramos en un contado patrocinante y la misma mecánica de la institución de México. Bueno, sí tiene costo, pero no tiene precio. ¿Todas las policías estarán realizando en el auditorio principal o tienen destinado cierto...? Tenemos una de las cosas con las cuales la hicimos a tipo que nos queda la infraestructura. Tenemos fibra óptica, lo conectamos con nueve áreas. Tenemos nueve áreas donde se van a dar... Hay el auditorio principal que sí transmite a los nueve sitios. Pero hay sitios donde hay profesionales de determinados tipos. En el momento, por ejemplo, la mañana del viernes es universal. No hay opción de que no la vean los que están citados en los auditorios. Pero en la tarde del viernes no. En la tarde del viernes se transmite solo a algunas zonas. Otras están viendo otros temas que les interesa a ellos. Pero estimamos unos 600 presenciales y ya tenemos más de mil distritos y virtuales, lo que quiero. Finisola también habló sobre el intrusismo que se está viendo hoy en día en la medicina, específicamente en el área de cardiología. Aseguró que no se ve mucho en el estado de Lara, ya que hay una gran oferta de profesionales en esta área. Mire, a medida que usted eduque más, hay menos inclusivo. A medida que la atención médica sea mejor, hay menos inclusivo. Nosotros le damos especial énfasis, por supuesto, siempre hay su caso, pero nosotros le damos especial énfasis a la parte de educación. Sí. Y yo diría que el estado de Lara es uno de los activos, que se metan en una ciudad que se ha transformado, no solamente por rescario, sino como nosotros hemos formado muchos cardiólogos, que se han quedado también aquí en la ciudad, que se han quedado también aquí en la ciudad, en una ciudad que tiene mucha oferta de atención cardiológica. Y nosotros además de esto, nosotros tenemos un programa que es el que yo cito ahí, que comenzó en el 76, que está articulado con el programa del Ministerio de Salud. Y nosotros apoyamos al Ministerio de Salud en todo el estado de Lara y en todo, inclusive a nivel rural, tanto en la parte de educación o en la parte de supervisión. Y esto, por supuesto, que a medida que usted capacice va, hay mayor oferta de buena calidad y eso a vista popular, que en la área de la salud como de la vida de un país, que está sujeto a todos los problemas económicos y social, en donde se afecta la vida de los habitantes de esta zona. Pero el modelo nuestro es interesante, porque nosotros tenemos un modelo que es lo que ahora llaman emprendimiento social solvente, porque tiene un interés social fundamental, pero por supuesto tiene que ser solvente, sino son buenas intenciones a la base. Y se mantiene y crece en el tiempo, pero a pesar de eso nosotros le brindamos atención médica a pacientes de escasos recursos. En este caso, en el centro cardiovascular y en toda la red de servicios que nosotros apoyamos para que le brinde atención de buen servicio. Por supuesto que siempre habrá casos y uno lo lamenta, pero la manera de combatir eso es con buenos servicios a costos accesibles y modalidades accesibles. Por último, aseguró que tienen capacidad para 600 personas en estas jornadas y no tendrá ningún costo. En la cámara de Iván Anzuela, quien reportó para ustedes, Daniel Oviedo, para Somos TV, Somos 93.5 FM y Noticias Barquisimeto.